¡Ah! ¡Cocaron! ¡Está terminando! ¡Está terminando! ¡Está la gente gritando! ¡No! ¡La mandaron a pedir otra! ¡Va a cantar la última! ¡Ya cantó la última! ¡Pero le pidieron otra! ¡Va a cantar la más rota! ¡Está en la primera! ¡No te llamo ahorita! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!